Vamos a ver en este truco de hoy las teclas rápidas de la 3RP en los ficheros maestros. La primera sería inicio y fin. La tecla fin nos va a llevar al último registro que tengamos en una tabla y la tecla inicio nos llevará al primer registro de una línea. Luego tendremos la tecla F7. La tecla F7 nos va a ser de particular ayuda cuando estemos creando ficheros maestros porque nos permitirá movernos dentro de varias pantallas. Esto que yo hago con un clic, si yo presiono la tecla F7, nos va a ir moviendo dentro de pantalla. La siguiente tecla que tenemos es la tecla de tabulador, que a diferencia de la tecla F7, la tecla tabulador nos va a permitir movernos entre pestañas, pero también nos va a llevar dentro de todos los campos que hay en una ficha de particular ayuda cuando estás rellenando una nueva ficha. Luego tenemos el alt y los cursores que nos permitirá movernos dentro de los registros. ¿Eso qué significa? Que tenemos este registro y si presionamos alt y los cursores nos va moviendo en los diferentes campos que tiene una línea. Si vamos hasta el final, si vamos al inicio de particular ayuda cuando queremos ver registros de una misma línea. Luego tenemos este F9. La tecla F9 se usa dentro de la tabla cliente, ¿vale? Una vez estamos dentro, nos va a permitir abrir las acciones de este. Si presionamos F9, directamente nos lleva a las acciones que tenga el cliente y nos permitirá filtrar por las de este precisamente. Luego tenemos el F11, ¿qué es el mantenimiento del registro actual? ¿En qué campos nos va a ayudar? En aquellos donde hay una tabla que interviene. Por ejemplo, población, si yo le doy F11, nos lleva al apartado del mantenimiento de los códigos postales. También nos sirve para las condiciones. Por ejemplo, las formas de pago. Nos lleva a la forma de pago contado para hacer las modificaciones. Si lo queremos ver qué parametrización tiene. Y ya por último, chip F11, esta combinación de teclas, lo que va a hacer es llevarnos al mantenimiento de todos los registros. Si presionamos chip y luego F11, nos lleva al mantenimiento de todos los registros, todas las formas de pago. Es lo mismo que si hacemos clic derecho, mantenimiento de registro actual o mantenimiento nuevo o chip F11.